Mete, 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 métela, métela, más, más. ¡Eeeeh! Por Pelayo Díaz, por Verdeliz, Dulceida, todos, todos. Dulceida no, eh. No, no. Vamos. Dulceida, cariño. Hola, chochos. Bienvenidos a un nuevo programa de A La Caja, que ya os echaba de menos. Hoy tengo a una invitada espectacular que ya conoceréis. Disculpa, ¿cómo te llamabas? Yo, Chenoa. La gran Carolina Iglesias. ¿Cómo estás, chocho? Encantada de estar aquí en tu programa. Gracias por invitarme. Tú estás participando en... Para la cena. Entra en escena. Por supuesto. Cuéntanos, ¿qué es eso? Pues es la primera serie de TikTok que ha hecho Prime Video. ¿En TikTok? En TikTok. Como lo de ti, ti, ti. Hablamos de cómo salimos del armario, contamos cada persona nuestra experiencia y hay mucha gente que está participando para salir en esta serie, que la verdad es que están contando historias muy bonitas. Mira, yo simplemente, cualquier empresa que dé visibilidad al colectivo, mira, yo aplaudo porque en estos tiempos, y más ahora, necesitamos visibilidad y que la gente conozca mil y una historias y tenga referentes del colectivo que son necesarios. Así que, oye, aplaudimos. Pero, ¿y esto cuándo sale? Lo tenéis disponible ya, así que en cuanto acabéis de ver este vídeo, os habéis dicho saber. Eh, pero quedaros, quedaros, no os vayáis. Ahora, porque hoy venimos con una caja de la ira, porque acaban de estrenar la película Holt. 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 Una chica guapísima, por cierto. Muy guapa. Sí. Increíble. Guapísima. Tiene un pasado que la han puteado. La tía tiene una rabia acumulada, entonces pues necesita de desfogarse. Entonces la han metido como unos desfibriladores por aquí. Cuando tiene muchas ganas de matar a alguien, le da el tic. Y entonces se enamora. Y con el amor la tía se calma. Un rato. Un rato, porque a él, esto no es spoiler, eh. A él, pa'l otro barrio, con Kiko Matamoros se va, eh. Yo me siento muy identificado con la protagonista, con estas ganas de matar y de pegar a la gente. Yo creo que esta caja de la ira te va a venir genial. A todo esto. Vamos a ir metiendo productos que al final de este vídeo vamos a contaros cómo vais a poder entrar en el sorteo de esta increíble caja. Así que esperaros y continuamos. Bueno, vamos a empezar a meter los objetos en esta caja de la ira. Te cedo los honores. Yo que te conozco, mira. Es que ya le estoy dando ya la utilidad, ya se la estoy dando. Un muñeco de vudú, pero sin aguja. Yo le daría más uso con un machete. La protagonista, hombre, ella, habría agilizado un poco las cosas. Hombre, si ella se queda en su casa, se pone ahí una peli en Prime tranquilamente y se pone a pinchar esto. Cómo cuela, eh. Cómo cuela aquí la publicidad, la tía. Hombre, claro. Y no se va a dar navajazos por ahí. ¿Tú te creas que con el mierda muñeco va a conseguir algo? No lo sé. Pues nada. Mira. ¡Hala! Yo soy de dormirme mucho con las pelis. Aunque me gusten, eh. Pero yo a los diez minutos estoy pescando así. Total. Que la tía esta tiene una mala leche. Tan tranquila así. ¡Choco, poco! Unas hostias que pega. Pues yo así, pescando. ¿Te hacía falta eso? Te lo juro, así que mira, oye. Los calambrazos que se dan. Este sí que no va contigo. Una persona con la boca tapada. ¿Tú no te sientes mejor ahora? Pues... Mira qué cara. Es que a mí esto me ejercita los puños y eso no es cosa buena. ¿Sabes hacer malabares? ¡Sí! Sí, 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 sí. Hay que hacer malabares y tirarlas en la caja. Y hacer el pinopuente. Yo deporte no voy a hacer. Solo sentada. Tres, dos, uno, ya. ¡Chula! Que eres muy chula. Continúo. ¡Eh! ¡Eh! Perdón. Siempre ha sido muy payaso, realmente. ¿A mí sabes dónde me gustan las bolas? ¿Qué opinas? Para hacer yoga, tú pones las rodillas aquí. Ah, pues me vienen bien a mí unas rodilleras, eh. ¿Porque te gusta el yoga? No. Otra cosa. La prota hace yoga, lo único que... No le sale muy bien. A ver, no sé si es spoiler, pero acaba zurrando al maestro del yoga. El yoguero. Tiene como su parte de comedia la película, eh. Bueno, eso es otra cosa. O sea, las peleas de esta película. Amazon Prime, te queremos, muy buena producción. Las peleas están al nivel de las de los Power Rangers. La tía en tacones, pa' arriba, pa' abajo. Un pelo se le peina. Bueno, pues hala. Rodilleras, pa' hacer el yoga. Y también, si queréis poneros así, al estudiar, pues también. Esta caja es increíble, eh. Tan increíble que el próximo objeto es, bueno, algo... El top. En plan, lo que todo el mundo va a querer, que son unas tilas de mierda. ¿Tú tomas esto? Si me relajo más, me desmayo. Pues que soy gallega. Esto a lo mejor tú tendrías que probarlo. Es en plan, ¿es la planta tila? No entiendo la pregunta. No, en plan... Que hay un árbol. Sí, pero yo creo que no está así de repente una margarita y digas, eso es tila. Pues oye, una tila por si os queréis relajar. Claro que sí. Porque taquicarias os dan un poquillo con esta película, ya os lo digo. Y más si soy como yo, de dormir, ¿no? Top, top, muy top. Yerva. Lo bueno lo saco ya. Vais a flipar. Un spa para dos personas en una caja de estas de viajes. Y yo pensaba que la marca era Aladina. Increíble que saquen merchandising todavía en 2021. Pero no, es Aladinia. No caduca, eso es muy importante porque hay algo... ¿Tú sabes la de qué se me han caducado a mí? A la que lo quería usar, a mí el Eclia ya me había dejado. Para que lo devuelvas es necesario que la caja esté precintada. A que la abro y se la mando. Pues te vas al spa, no hay otra. Podríamos ir tú y yo. ¿Un spa? Con los machetes que me estás soltando hoy, yo creo que... Pues si tú y yo lo generamos muchísimo. Sí, nos amamos, amor. Bueno, pues eso, un spa. Y coged el albornoz de allí y todo. ¿Tú eres de robar cosas así en los hoteles y cosas así? Hombre, sí. ¿Me preguntas? Sí, respondo. Sí. Los jabones me gustan mucho. Es verdad que ya hay veces que digo, o sea, me cojo el set de barbería y digo, a ver, tampoco necesitas tanto. Un albornoz. Un albornoz, sí. Una almohadita. Una almohadita... No. Pues yo tengo una de un hotelajo. Te lo juro. Buenísima, buenísima. El mejor robo que tiene un hotel. Bueno, pues podéis venir a robar al spa para dos de la marca Aladinia. Para vosotros. Ea. Un libro. Una joya. Que hemos estado ya ojeando. Se titula así. Este libro te hará controlar tus emociones. Ese es el título. Bueno, además está, o sea, una edición preciosa. Está a punto de empezar la palabra en otro libro diferente. O sea, está todo como muy bien. No podéis apuntar nada al margen porque no hay nada más que decir. A ver. Consejitos. La gente necesita consejitos tras ver esta película. Hay mucho dibujo. Parece un libro de youtuber. Oye, guapa, que yo he sacado. Y tú también. Mientras que el modo hacer es fantástico para tachar tareas de la agenda, se vuelve problemático cuando debes manejar emociones. ¿Pero qué dices? Camina hacia casa. Acepta la lluvia. Este libro para solucionar vuestros problemas. Pero todos. Es que además cualquier problema que tengáis. No tenéis casa, este libro. No tenéis trabajo, este libro. No tenéis pareja. No. Milagros no hace tampoco. Sola y amargada te vas a quedar siempre guapa. Acéptalo. Ni libro ni hostias. Yo ahora como tengo. Yo no. Ya, pero como tengo, que nunca he tenido, pues ahora yo. A mí me pasa como a la prota. Que encuentro uno y al día está muerto. ¡Ay! Esto es spoiler. Más cosas. Una caja que pone, don't worry, be happy. ¿Pero qué hay dentro? Una taza. Has hecho una caja. Es que hay una caja con... O sea, es que me estoy agobiando. Hay muchas cajas. Muchas cajas, muchas tazas. Pero te puedes ver reflejada. Mira. Cada mañana es lo primero que me apetece. Si te pones así, parece que tienes la cabeza gigante. O sea, merece la pena muchísimo esta taza. Y si le damos nuestro ADN, luego nos pueden clonar quien se lleve la taza. Eso pasó con los pelos de la Samantha y míos. En la otra caja los metimos y la gente decía que no iba a clonar. Yo creo que un mal ver es suficiente. Yo me follaría a mí mismo. ¿Tú no? ¿Así? No, no. Tú a ti misma. Reflexiones de café. Chin, chin. Unas súper tiritas de Minions. Cola de puñetazos que pega la... Daba navajazos que metía ahí un palo y había ahí un reguero de sangre. Eso le pones ahí una tirita arreglado. ¿Me quieres poner unas? Sí. Oye, ¿para qué quiero esto? Lo único que tengo herido es el corazón. Te la pongo aquí, como si te hubieran dado un navajazo. Y ya está. Este es el contenido tan maravilloso y educativo que estamos ofreciendo aquí en Prime Video. ¿A ti qué te toca? El coso estoy pegada. ¡Ay, esto me encanta! Estoy un poquito cansada, eh. Venga, ánimo. Mete, 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 métela, métela. Va, más, más. Para hacer la patata caliente del Grand Prix. Aquí se necesita escupitajo. Si no, no se pega. Tengo una cosa yo en casa que también tiene ventosa. ¿Cómo se llama la prota? Mini. ¿Cómo se llama? Lindy. Lindy, Lindy. La Lindy, querida amiga. I feel you. ¡Eh! ¿En quién piensas? Dilo. No, no te lo digo. Por Pelayo Díaz. Por Verdeliz. Ulfeyda, todos, todos. Ulfeyda no, eh. No, no. Ulfeyda, cariño. Último objeto. Algo que yo utilizaría con Carolina. Porque Carolina da unas turras. Es verdad. A la cabeza así, te la pone así. Mando unos audios que parece un podcast. Y yo utilizaría, pues, estos True World Friends Airbirds. Que son para música. Insonorizado. Ah, pero son... Para que escuchéis música. Eso es. Y no escuchéis al resto. Que de hecho podéis ponernos los cascos solo y no poner música. Simplemente... Esto lo hago, eh. No escuchar a la gente y decir disculpa que es que estaba escuchando música y no te había oído. Pero en realidad sí. Para. Dale. La caja. Pues ya hemos terminado. Yo ahora lo echo de menos ya todo. Verdad. Hasta aquí los productos de hoy y ahora el momento más importante. La Caroline os va a contar cómo participar en el sorteo de la caja. Es muy sencillo. Y gratis. O sea, que lo tenéis que hacer porque eso es lo que nos gusta a todo el mundo. Aunque sea para ganar la bola antiestrés. Tenéis que dejar un comentario diciendo por qué os merecéis ganar esta caja. Un comentario pues creativo, divertido y valoraremos el mejor. O sea, no se valora la cantidad. Se valora la calidad. Entonces no escribáis un TFM así. Bueno, una cosa moderada. Y es gratis. Así que participad. Hacedme el favor. Y oye, Carolina. ¿A ti te apetece venirte algún día más? Porque igual hablamos aquí en la caja de alguna producción de Prime. Así un poquito ñoña. Yo necesito contrarrestar. Yo genial. Porque como tengo novio yo puedo hablar. Que no sé de amor. Pues bueno, gente. Muchas gracias. Participad en el sorteo. Os leemos en comentarios. Suscribiros y todas estas cosas en el canal de Prime. Y nos vemos en el próximo. A la caja. Y nos vemos en el próximo.